de la candidatura como diputados tanto de Aquiles Correa, Bolívar Valera y Santiago Matías, mejor conocido como Alofoker. Pues les cuento que Antonio Peter de la Rosa, mejor conocido como Omega, también dio su opinión, señores, con relación a este tema. Vamos a ver lo que dijo. Que tú puedes aspirar y tener sueños y deseos y metas en la vida y no creer en ninguno imposible y emprender detrás de lo que tú crees, pero otra cosa es la preparación que hay que tener para cada situación. ¿Podría? Para desempeñar un papel como ya mencionado, yo no entiendo que tienen la preparación, pero el que tiene el fe, yo encuentro con Diego, lo que soy. ¿O me aspiraría en alguna ocasión, algún momento? No, en verdad nunca. Bueno, estuvimos escuchando las palabras de Omega, el fuerte, como le reconoce la gente, donde él pues sitúa que entiende que no están quizás del todo preparados estos chicos comunicadoras y también influencers en las redes para tal vez adquirir lo que es un puesto en la política y estamos hablando que cada uno de ellos está postulando para ser diputado. Entonces, esto fue el domingo en las inscripciones del PLD para ser más específicos en el Partido de la Liberación Dominicana, que es donde se inscribieron cada uno de ellos para este puesto. Nos agarraron de sorpresa porque la verdad como que hay algunas personas que van dando con un indicio de que van por ahí, de que vienen, pero... Es que en el caso de Correa yo creo que sí. ¿Tú lo viste venir? Sí, yo creo que sí, yo lo voy a venir. O sea, por sus... Digamos que por sus discursos y por su postura, casi siempre, tanto en las redes como también en algunas entrevistas que se le habían realizado, yo lo voy a venir. En el caso de Santiago, que de hecho dijo que tenía ya más de 10 años inscrito a ese partido político, sí me sorprendió. Sí me sorprendió. Hablábamos con Ronnie detrás de cámaras diciéndoles que no nos gusta descalificar a ningún ciudadano. Habría que ver si esos 16 años también se pueden traducir en preparación al interno del Partido de la Liberación Dominicana para poder ejercer una profesión, un rol como este tan importante como representar a los dominicanos en el Congreso Nacional. Así es, y les cuento que ya con ese tema, por ejemplo, de la opinión de Omega, con relación a, pues, a la postura de ellos, política, ya Santiago dio una respuesta por ahí y está bastante picado, les cuento. Ajá. Sí. Dijo que cuando Omega vuelva a verse envuelto en un problema de justicia, no lo va a apoyar. Oh, wow. Asumiéndolo con mucha madurez, ¿no? Sí, sí, con mucha madurez. Con mucha madurez, exacto. Econimidad, sobre todo. Y muchas personas han comentado que él tiene que estar abierto a las críticas porque esto va a pasar, o quizás a personas que no estén de acuerdo con su postulación. Y ahorita, ahorita Omega puede votar por Alofoque. Quién sabe. Quizá está perdiendo un voto. Quién sabe, ¿verdad? Y a sus seguidores, porque Omega también tiene sus seguidores. Claro. Y a sus seguidores, ¿verdad?